Es un honor estar aquí en el CECITE 19 Villa del Cielo, donde junto con los padres de familia y los estudiantes y el acompañamiento muy atento del señor Fede, que indudablemente ha dado pauta a que se cumpla el compromiso que usted se hizo con nuestra escuela. El haberles donado unos servicios de los volteos, también es un agradecimiento por su intervención. Agradecemos al señor Daniel Villasís que nos haya tomado en cuenta la petición que usted ha hecho también a favor de la escuela. El CECITE 19 sigue buscando manos amigas y sin duda alguna, usted en su proyecto político, los padres de familia y los alumnos estarán también ratificando que no solo nos cumple, sino también está muy interesado en que nuestra escuela vaya creciendo en toda esta infraestructura. Le doy las gracias y me permito decirle que con los padres de familia, pues aquí presentes seguiremos en esta labor y que vengan más éxitos para usted, señor diputado. En antemano le damos las gracias por el apoyo que nos ha dado aquí en la escuela, pero también le queremos hacer un agradecimiento aquí al tesorero, la presidenta, la directora, aquí con don Federico, mi hija, que estamos agradecidos con usted por el apoyo de hoy que nos ha brindado. Muchas gracias de mí y en nombre de todos mis compañeros por todo lo que nos ha ofrecido y por la ayuda que nos ha brindado, la verdad se ve demasiado el avance que usted ha hecho y muchas gracias de antemano por todos nosotros.